Buenos días, gracias por venir a esta charla de Java Groovy o la de aventuras. Esta charla lo que pretendo que sea es una introducción a Groovy. Vamos a ver ejemplos, en ocasiones voy a comparar cómo se hacen las cosas en Java y cómo se pueden hacer en Groovy. Y en otros casos lo que vamos a ver son ejemplos de las cosas que molan y que se pueden hacer en Groovy. No quiero trolear a Java, lo he intentado. Y yo he estado allí, yo he usado Java y Java está bien y si habéis estado en la charla antes de Jero, ya lo habéis visto, Java no es una mierda. Pero hay lenguajes que dentro de la propia JOM que te permiten hacer cosas mejores, distintas, en función de cuál sea tu problema, pues puede ser mejor utilizar un lenguaje como Groovy que utilizar Java o en otras ocasiones podrás usar Clojure o Scala. Entonces, primero me presento muy rápido. Soy Iván López y Lombar en Twitter. Trabajo en Caleidos como desarrollador Groovy Grail desde hace más de 5 o 6 años. Yo he usado Groovy. Soy el coordinador del grupo de usuarios de Groovy de aquí, de la Comunidad de Madrid. Nos reunimos normalmente el primer martes de cada mes. Todas las charlas de nuestro grupo las grabamos, las subimos a nuestra página web madrigoos.com. Tenemos un mitad, tenemos lista de correos. Si os interesa, estáis abiertos a apuntaros a cualquier reunión. Tengo aquí en la mesa unas pegatinas y unas chapas de Groovy. Luego al final podéis coger alguna. Además, organizo Grids con Alberto Vilches. Esa es la conferencia de Groovy aquí en España. Hay tres conferencias importantes de Groovy en Europa. Copenhague, Londres y Madrid. Y este año, en abril, 8 y 9, quinta edición, los principales speakers, los team leaders de Groovy, de Grails, de Gradle, están todos ya confirmados, van a venir. Si os interesa Groovy, os animo a que vengáis. Está toda la información en la web. La agenda ya está publicada. Y además, pues, soy speaker internacional. Me gusta dar charlas de Groovy. Spring One, Great Days, Grids, Spring I.O., distintas conferencias. Entonces, empezamos. ¿Qué es Groovy? Groovy como tal, la palabra, la palabra en inglés significa cool, magnífico, fantástico, de moda. Pero realmente, Groovy, si nos vamos a la página web, vemos este tocho. Es una traducción que he hecho de la página web y podemos ir analizando con detalle. Es un lenguaje dinámico. Es opcionalmente tipado, que significa que si queremos lo podemos tipar y si no, no. Tiene compilación o nos permite compilación estática, como si fuera Java. No es solo dinámico. Podemos hacer una compilación que sea exactamente igual que Java. Es para la plataforma Java, para la JVM. Y lo que pretende es multiplicar la productividad de los desarrolladores, porque tiene una sintaxis concisa, familiar, fácil de utilizar, muy fácil de aprender. ¿Cuántos de aquí sois programadores Java? ¿O conocéis Java? Bastantes. Pues realmente, si sois programadores Java, sois programadores Groovy. Y luego vais a ver por qué. Se integra con Java. Cualquier biblioteca Java que existe, la podéis usar con Groovy, sin ningún problema. No tiene nada. La ponéis en vuestro classpad, la añadís y la usáis. Y tiene características muy importantes y muy potentes que os proporciona vuestro código, simplemente añadiendo Groovy. Podéis hacer scripting, podéis hacer DSLs. Tiene una metaprogramación muy, muy, muy potente, que se pueden hacer cosas muy chulas. Además, puedes hacer también programación. Tiene una aproximación a la programación funcional. ¿Vale? Entonces, con todas estas cosas, pues podéis, tú lo lees y dices, ostras, esto a lo mejor mola, ¿no? A ver qué ofrece Groovy. Y claro, ¿y por qué no usamos Java? Porque, como ha dicho Jero, no, Java mola. Y lo es, ¿no? Java es sólido. Es un lenguaje, tiene 20 años. La JVM es una pasada, es muy potente. Por eso se están construyendo tantos lenguajes sobre la máquina virtual. Es conocido por multitud desarrolladores, es muy extendido, es muy rápido. El que diga que Java es lento está mintiendo. Java es lento hace mucho tiempo. Ahora Java es muy, muy, muy rápido. Es cierto que tenemos un pequeño overhead al levantar la JVM, pero ese overhead realmente es un poco despreciable cuando tu aplicación está corriendo y puede servir la cantidad de tráfico que puede servir y lo rápido que puede funcionar. Pero claro, Java es verboso. Y en algunas ocasiones hacer ciertas cosas es un poco eso, un poco coñazo. Y no es dinámico, que no es malo, simplemente que a veces puedes solucionar ciertos problemas con un lenguaje dinámico que de otra forma es más difícil o no es tan directo como solucionarlos. Entonces, el primer ejemplo que os quiero enseñar es, vamos a hacer Java groovy. Tenemos aquí un saludador, estos códigos Java, y es un código muy sencillo, son 30 y pico líneas. Entonces, una variable, un atributo saludo, getter y setter, un método público de hola, recibe un vararx con unos nombres, construimos un mensaje y lo imprimimos por pantalla. Y ese vararx, pues recibimos los nombres, los concatenamos con una coma, lo devolvemos, y aquí abajo tenemos el main, seteamos el saludo y la lista de nombres. Este código cuando lo ejecutemos dirá hola, seldon, lennar, ras, jaguar. Bastante fácil. Entonces, ¿vale? Saludador.java. Vamos a convertir este código a groovy. Lo renombramos, es el primer paso. Saludador.groovy. Esto ya compila. Cogeis el compilador de groovy y este código tal cual compila. Ya estáis escribiendo código groovy. Ya sois desarrolladores groovy. Y es cierto, pero claro, no estáis aprovechando todas las potencias que os ofrece groovy. Entonces, este código realmente, como digo, es groovy, pero no es muy idiomático, si me permitís. Entonces, vamos a ver qué le podemos hacer para que sea más groovy. Primer caso, puntos y comas. Son opcionales. Los podemos poner, pero no pasa nada si los quitamos. Fuera. Más cosas. Public. Las clases por defecto son públicas y los métodos de clase por defecto son públicos. Como digo, en cada uno de todos estos pasos el código va a seguir compilando en groovy, ¿vale? Pero no los tenemos que poner si no lo queremos. Fuera. Getters y setters. Hay que ponerlos. Y como decía antes Jero, yo no los escribo. Yo tampoco. Porque tu IDE te los genera. Pero no los tienes por qué poner. Tenemos un atributo privado, string saludo, y tenemos los getters y setters. Pero los podemos quitar. Y si os dais cuenta, no he puesto private. No significa que sea público. Significa que no lo defino. Y el compilador que es muy listo, lo que hace por debajo es, coño, tú tienes esto, string saludo. Lo que voy a hacer yo por ti es generarte en el bytecode el getter y el setter. De tal forma que tú no lo tienes que escribir. Y este atributo sigue siendo privado, como vosotros querríais cuando estáis escribiendo Java. Pero no tienes que escribir el código. El compilador te va a generar eso. Más cosas. Aquí estamos accediendo al set saludo. Y como digo, este código compila. No tengo el set saludo, lo he borrado. Pero está en el bytecode. El compilador te lo ha generado. Podemos seguir usándolo así o podemos acceder a la propiedad saludo así. Saludador.saludo. Realmente, desde fuera, parece que estás accediendo directamente aquí. Como si lo declararas público. La realidad es que esto está llamando igualmente al setter. Sí, en este caso al setter. Que ha generado el compilador. Si tú sobreescribes tu setter y pones tu código custom y lo pones aquí, el compilador cuando lo va a generar dice, aquí hay un setter, yo no lo puedo tocar. El desarrollador lo ha puesto, te lo respeta. Y aquí siempre voy a seguir llamando al setter, ¿vale? Eso es importante. Simplemente nos cambia la sintaxis. Y con el getter sería lo mismo. El return es opcional. Cualquier método de Groovy que no devuelva void, el último statement, la última sentencia, hace un return implícito. Lo podemos explicitar y en algunos casos está bien explicitarlo, pero en otros casos no es necesario. Lo quitamos. Más cosas. System out println. Cada vez que queremos imprimir, tenemos que poner eso. Es un poco rollo. En Groovy tenemos un atajo, que es no ponerlo. System out está, digamos, importado por defecto. Y podemos poner println. Api de colecciones. ¿Qué significa esto? Aquí realmente lo que estamos haciendo es, recibimos un vararx y lo estamos concatenando por comas. Creamos un string builder. Iteramos. Definimos aquí la variable. En cada paso la estamos mutando. Y al final lo devolvemos. Es un poco feo. Realmente este código es feo. Y no queda muy claro desde el principio qué quieres hacer. Yo lo que quiero hacer es esto. Nombre es punto yo en coma. Queda muy claro ahora lo que estoy haciendo. ¿Vale? Estas son cosas que te ofrece el api de colecciones de Groovy. Más cosas. Interpolación de strings. Muchas veces escribimos código como este. Variable, comillas, más. Comillas porque dejo un espacio, pongo otra variable, pongo otro más. Abro comillas, pongo dos puntos, pongo otra cosa, cierro las comillas, pongo una coma. Al final, a veces es un poco difícil hacer eso. En Groovy tenemos los y-strings, que son strings interpolados, que nos permiten hacer estas cosas. Dentro de un string podemos ponerlo con un dólar y entre llaves. Saludo. Este espacio se va a pintar tal cual, porque es un espacio en el string. O podemos usar también directamente sin llaves. Y la admiración. Es exactamente lo mismo. Aquí a lo mejor no se ve la ventaja, pero cuando tienes una cadena muy larga, sí que es mucho más fácil seguir este código. ¿Qué más cositas? Vamos a refactorizar esto. Estamos generando aquí una variable intermedia para pintarla aquí abajo. Pues la ponemos así. Se sigue entendiendo el código. Dólar saludo y los nombres unidos por coma. Más cosas. El tipado. El tipado es opcional. Lo podemos poner y no podemos ponerlo. Está a vuestra elección. Mi recomendación siempre es métodos públicos, signatura de vuestros métodos. Por favor, poned el tipo, como si estuviese escribiendo Java. Parece muy guay poner un nombre de un método, paréntesis, A, B, C y tiro para adelante. Y eso está muy guay. Pero dentro de tres meses os va a morder el culo en vuestro proyecto seguro. Poner las asignaturas, ponerlas a la Java, porque es una muy, muy buena práctica. ¿Qué ocurre? Que en variables locales, con un scope muy pequeñito de métodos y demás, no te aporta mucho. Lo puedes poner igualmente, pero puedes poner dev. Y si queda claro, no tienes por qué poner el tipo. Como digo, a vuestra elección. Más cosas. Name the constructor. Un patrón bastante común. Aquí tenemos solo saludo, pero algo que se suele hacer, ¿no? Haces un new de una clase y empiezas a llamar a setters, uno detrás de otro. Aquí tengo uno, pero imaginaos siete. Uno detrás de otro. Una cosa que tiene Groovy es un constructor por defecto que recibe un mapa. Que no hay que declarar. El compilador también lo pone por nosotros. Esto lo que nos permite es llamarlo así. Esto es una sintaxis de mapa, ¿vale? Imaginaos que tiene dos corchetes. Luego veremos los mapas. Saludo, que lo tenemos aquí. Dos puntos, valor. Si tuviéramos otro, coma, nombre, dos puntos, Iván. Coma, edad, dos puntos, tal. Así, directamente, sin tenerlos que definir. Los paréntesis son opcionales en la mayoría de los casos. Para el código del día a día puede que no se vea mucha ventaja, pero cuando, por ejemplo, estás haciendo un DSL, el poder quitar los paréntesis hace que ese DSL que estás construyendo sea muy usable, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de una persona que no es desarrolladora. Los podéis poner, no pasa nada, pero en la mayoría de los casos los puedes quitar. Main. Si os dais cuenta, dentro de la clase saludo, acaba aquí abajo, tengo el main, ¿no? Y siempre que queremos poner este main en Java, ¿no? Public static void main. Lo definimos, creamos una instancia y la usamos. No hace falta hacerlo en Groovy. En Groovy, por defecto, nos puede crear ese main como si fuera un script. El compilador se va a encargar de, digamos, de gropear nuestro código y llamarlo. ¿Esto qué significa? La clase acaba aquí y este es el main. Y el compilador ya sabe que eso es un main. Y tú lo que quieres ejecutar es esto. ¿Qué más cositas podemos hacer? Vamos a hacer un refactor más. Estamos llamando a un método, preparar mensajes saludos, que devuelve solo esta línea, lo guardo aquí y lo imprimo. Pues vamos a quitarnos este método privado, que no aporta demasiado, y directamente lo imprimimos aquí arriba. ¿Vale? Y vamos a limpiar espacios. Este es el código final Groovy, equivalente, ¿no? Al código Java que os enseñé unas cuantas slides atrás. Como veis queda muy claro. Saludo, di hola, con ese saludo, con esos nombres, y el cómo usar esta clase. Y lo que significa, o lo que hemos ganado es esto. En Java tenemos 32 líneas y 900 caracteres, en Groovy tenemos 10 y 231. Hemos reducido un montón. Y esto no va de que tengamos que elegir un lenguaje porque escribimos menos código en él. Seguro que mucha gente puede escribir un one-liner en Perl que haga esto y más. Pero como todos sabéis, o como muchos seguro que sabéis, Perl, por ejemplo, es un lenguaje de write-only. Lo escribes una vez y luego no hay huevos de leerlo. Entonces, tú tienes que usar un lenguaje que balancee un poco el escribirlo, pero también tienes que poderlo leer, porque al final el código hay que mantenerlo, ¿no? Siempre al final escribimos código, gastamos tiempo, pero vamos a gastar mucho más tiempo en leer ese código. Tiene que ser legible. Esto es bastante legible. ¿Qué más? Entonces, usar Groovy, en este caso, significa que estás escribiendo menos código, que el código sigue siendo legible, y escribir menos código tiene ventajas. Porque aparte del tiempo que te lleva a escribirlo, tienes que escribir menos tests, tienes menos sitios en los que puedes cometer bugs. Imaginaos ese bucle donde iterábamos y íbamos concatenando los métodos. La puedes cagar. Es fácil que se te vaya algo. Con el join ya está hecho. Menos código es menos test que hacer y menos código que mantener y menos sitio en el que poder tener bugs. Entonces, a lo mejor después de ver esto, este ejemplo ya decís, a lo mejor sí que Groovy va a ser una hora de aventuras. A lo mejor quiero aprender un poquito más de qué va esto. Entonces, lo que os voy a enseñar a partir de ahora van a ser más cosas que tiene Groovy. Esto era el ejemplo inicial para los que conocéis Java. Y ahora vamos a ver un poco las diferencias y cosas que tiene Groovy. Estas son más o menos las principales diferencias. Groovy es un lenguaje dinámico, pero permite compilación estática opcional. Eso significa que podemos anotar nuestro código, nuestro método, nuestra clase con addCompileStatic. Y esa anotación, lo que le está diciendo al compilador es, por favor, este código quiero que sea estático. Quiero que quites todo tu dinamismo y que te comportes como Java. Si no te digo un tipo y tú no sabes lo que es, me marcas un error de compilación. Si estoy haciendo cosas dinámicas y no las puedo hacer, me lo dices. Entonces, tenemos errores en tiempo de compilación si queremos. No tenemos que esperar a runtime para tener un error porque tenemos un typo. Con la connotación de compilación estática, lo tenemos. Y además el rendimiento es muy, muy, muy parecido al de Java. Porque quitamos todo el dinamismo de Groovy. Otra cosa es que todo es un objeto. No tenemos tipos primitivos. Podemos usar un int, un long, pero por debajo se están grapeando en los objetos integer y long. Tenemos sobrecarga de operadores. Si recordáis C, C++, la sobrecarga de operadores a veces es un poco infierno. Lo que permite esto es que cuando tú llamas a un más, estás llamando al método .plash o al .multiply. Hay ciertos operadores que están sobrecargados. Tú puedes sobrecargar los que quieras. Yo realmente nunca sobrecargo operadores, pero sí que están sobrecargados por defecto. Eso lo que nos permite es que si tenemos dos listas, de lo que sea, podemos hacer lista más lista. Y ya. Y se suman. Hace lo que realmente estás viendo en el código. Y lo mismo que digo un más, digo un menos. Y con mapas te los fusiona todo con una sintaxis bastante clara. La ventaja de sobrecargarlos es que podéis tener vuestros tipos que pueden tener el concepto de sumar y lo podríais sobrecargar el método plus en vuestra clase y esos objetos vuestros se sumarían con vuestras condiciones. Imaginaros una clase para números complejos que tienes que sumar la parte real y la parte imaginaria. Lo puedes hacer directamente sumando dos objetos. Tiene una sintaxis nativa de listas, mapas y rangos que luego veremos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Métodos y clases por defecto son públicas. Las excepciones, que antes también hablaba Jero, en Groovy todas las excepciones son unchecked. Lo que significa es que si no queremos capturarlas, no tenemos que hacerlo. Puede ser bueno y puede ser malo. Para algunas cosas es bueno, para otras cosas, si me da igual, no tengo por qué capturar siempre yo excepción cuando me da igual. Y aquí en esta página web de la página de Groovy tenéis el resto de diferencias. Está todo muy explicado y hay mogollón. La documentación de Groovy está muy bien y la página tiene mogollón de documentación y de ejemplos. Más cositas. Este es el mismo ejemplo que hemos visto, ¿vale? Código Java, método, dos atributos, getters y setters, ¿vale? El equivalente código Groovy, como he dicho antes. No tengo por qué ponerlo ni los private, el compilador los genera por mí, ni tengo que poner los, los, perdón, no tengo que poner esto ni tengo que poner getters y setters. El compilador se está generando, ¿vale? El bytecode es el mismo, prácticamente. Named constructor, que también hemos visto, con un ejemplo de dos atributos, nombre y edad. Lo podemos definir así, nube persona, nombre Iván, coma, edad 36. Y esto lo que está haciendo por debajo, el compilador es, llamo al constructor vacío por defecto, a no ser, llamo al constructor vacío por defecto y llamo al setter. Pero no lo tienes que explicitar tú, él lo hace por ti. Y si tenéis vuestro setter personalizado con lo que sea, está llamando al setter de verdad, ¿vale? Eso es lo importante con lo que tenéis que quedar. El tema de getters y setters, el compilador respeta todo lo que hagáis y siempre lo va a llamar cuando realmente vosotros tenéis en mente que lo debería llamar. Y si, bueno, si lo modificamos, esto era lo mismo de antes, ¿no? Aquí estoy accediendo, aquí podría poner p punto, que es edad, pero puedo poner edad directamente y no estoy accediendo a edad, estoy accediendo al getter. Este patrón también es bastante común, que es tener estos builders cuando creas tus objetos, ¿no? Es un patrón bastante, como digo, bastante común y te permite tener estos builders o estos setters como encadenados, ¿no? Crear estas APIs ahí, chainet, que te permiten hacer básicamente lo que estáis viendo. Te pones esta anotación de Groovy y te permite hacer método estático de clase, builder, nombre, edad, ta, 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 y al final llamas build y te genera la instancia. Esta anotación builder se puede personalizar de ciertas características y tú le puedes decir cómo quieres que te generen estos nombres. Este es el por defecto, pero lo puedes decir que todos quieres que sean set, nombre, set, edad. Y por debajo es lo que está haciendo y si sabéis para que esto funcione, no vale devolver un setter, por defecto devuelve void. Esto no puede devolver void porque si no, no podría encadenar esto, ¿no? Está devolviendo siempre la instancia del builder. Pero lo hace, como digo, el compilador por default. Esto es una anotación, una transformación a ST que lo que hace en Groovy, lo que permiten estas transformaciones a STs es modificar el código final, el bytecode, en tiempo de compilación, ¿no? Te permite, digamos, engancharte a lo que hace a las distintas fases del compilador. Es algo bastante, bastante avanzado que tú puedes hacerlo y puedes tener sentido en tu aplicación, pero Groovy tiene mogollón de anotaciones que directamente como desarrollador, sin saber nada de eso, tú las usas y te dan muchísimas ventajas. Cosas con números. System.out.print 2.00-1.1. ¿Alguien sabe cuánto da esto? Mejor dicho, ¿alguien sabe cuánto debería dar esto? ¿Cuánto debería dar? 0.9. ¿Sabéis cuánto da? 0.899999. ¿Por qué? Otro todavía más fácil. 3 entre 2. Esto da 1. No da 1.5. Y para mí esto no es aceptable. Esto debería dar 1.5. ¿Qué está ocurriendo? ¿O por qué Groovy no funciona así? Java lo que está haciendo es, en el primer caso está usando coma flotante y tiene los problemas que tienen, que ya sabemos las operaciones en coma flotante, y en el segundo caso está haciendo una división entera. Groovy por defecto utiliza BigDecimal, que significa que esto da lo que realmente estáis esperando que dé. El problema del BigDecimal es que no es un tipo primitivo y es lento. Entonces, si buscáis benchmark de Groovy en los que hacéis operaciones de estas, van a ir mucho más lentos que en Java. ¿Por qué? Porque estás usando BigDecimal. Pero tiene una ventaja. Si habéis usado el API de BigDecimal, no es tan fácil como poner 3 entre 2. Tienes que hacer un NewBigDecimal de 3, punto divide, NewBigDecimal de 2, punto plus o punto multiply. Y esto es mucho más sencillo de utilizar. Entonces, depende de vuestro caso de uso, esto os puede interesar o no os puede interesar. Pero si estáis usando BigDecimal y si hacéis cosas de facturas y demás, no podéis usar float porque os pasan estos problemas de redondeo que os da 0.8999, con esto lo vais a hacer mucho más fácil. Otro ejemplo. El equals y el igual. En Java, cuando queremos comparar algo como esto, tenemos un estado y lo queremos comparar con un numerado, hacemos una cosita como esta. El primer estado distinto de null es para protegernos, porque si estado es null, esto nos va a dar un null pointer exception. Y estamos aquí llamando al método equals para saber si nuestro estado es completado. Lo que realmente nosotros como personas normales, sin ser desarrolladores, tenemos en mente, yo lo que quiero hacer es esto. Quiero saber si el estado es igual a completado. ¿Qué ocurre? Que en Java tenemos el, no problema, sino la forma de que el equals es una cosa, pero estoy comparando la referencia o estoy comparando el valor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuándo uso igual, igual y cuándo uso el equals? A veces no te queda tan claro o a veces no lo sabes directamente y dices, hostia, ¿por qué esto me está fallando? Con este caso no tienes problema. Esto está comparando lo que tú piensas que es el igual, perdón, el valor, que es lo que en el 99% de los casos tú vas a querer hacer. Y no tienes problema de null pointers, porque si esto es nulo, ¿nulo es igual a estado completado? No, falso, pero no vas a tener un null pointer, excepto los 10 strings, que también hemos visto antes. Ahí tenemos un ejemplo un poco más completo, ¿no? Hola, nombre, coma, tienes, edad, años, tal. Se lee mucho mejor que, imaginaos aquí un más, un espacio, la coma. Oye, espera, que te falta un espacio. Ah, igual, espacio, coma. Y también tenemos otra cosa muy chula que Java debería meter ya en Java 9, que son los multilíneas. Cuando queremos escribir algo en varias líneas, abrimos tres comillas y empezamos a poner líneas, una debajo de otra. No hay que cerrarlas, no hay que poner un más, no hay que poner un contrabarra. Directamente, esto es una multilínea. Y bueno, esto es un ejemplito que no tiene nada que ver, básicamente, ¿no? Aquí estamos haciendo también la interpolación de strings dentro de un multiline. Y Groovy tiene unas clases Grapper para acceder a SQL. Esto se podría ejecutar básicamente así, pasándole un data source correcto, ¿vale? Pero este no es el ejemplo. Ejemplo importante es el multiline. Listas. Como he dicho, tiene sintaxis nativa de listas. Podemos poner dev, podemos no ponerlo. Por defecto está usando un array list. Usamos square bracket de corchetes. A, B, C. Eso sería un array list de string. El método leftShift está sobrecargado. ¿Qué significa? Que eso es lo mismo que llamar list.add del nuevo elemento. Podéis usar este. Funciona perfectamente. Podéis usar este, que es más groovy, digamos. Y las listas, el API de listas de groovy, o el API de colecciones realmente, tiene mogollón de cosas. Una, por ejemplo, un ejemplo es collect. Collect es básicamente un map. Eitero todos los elementos de la lista y les aplico una función y devuelvo una lista con el mismo tamaño. En este caso, lo que estoy aplicándole es convertirme en los a mayúsculas. Y T es el elemento, es el nombre del valor implícito en cada iteración. ¿Vale? Y mapas. También tenemos sintaxis nativa de mapas, que ya hemos comentado antes. Como antes, dev map, podemos ponerlo, o podemos ponerlo, esto por defecto crea un hash map. Clave nombre, valor Iván. Clave edad, valor 36. Tal cual. Como veis, ni siquiera la clave la tenéis que poner entre comillas. Podéis ponerla, pero no hace falta. Y podemos comprobar otra forma de acceder a los mapas. Mapa.nombre. Eso tiene el valor. Podríamos hacer mapa.getnombre. Podemos añadir cosas a un mapa. Una clave que no existe hasta ahora, la reseteamos. Mapa.hijas, Judith y Adriana. Tenemos valores nuevos en el mapa. Y podemos también acceder de esta forma. Mapa.corchetes. Nombre de la clave. Que contiene Adriana, por ejemplo. Como digo, la sintaxis es, podéis elegir esta, que es más Groovy, o podéis usar el get, que es más Java. A vuestra elección. Probablemente cuando estéis empezando con Groovy, tendréis todo más a lo Java, porque es lo que conocéis. Y poco a poco iréis aprendiendo trucos nuevos, cosas nuevas, y vuestra sintaxis cambiará. Rangos. Esta es una casa que Java no tenía hasta Java 8. Y yo creo que básicamente es muy fácil de entender. Defino un rango de la A a la Z. Y el rango contiene la I y contiene la Z. El rango está cerrado por el final. Si queremos hacer un rango abierto, le ponemos ASCII, y esto significa que el último elemento está excluido. Pues en este caso, el 10 no está en este rango. ¿Qué podemos hacer también con rangos? Definirlos en el orden inverso. De 10 a 1. No hay problema. ¿Y qué pasa que hay aquí? Pues en la posición 0 está el 10. Y el menos 1 es la última posición. Si en Java queremos acceder a la última posición de una lista o de una colección, es que no sé ni cómo hacerlo. El elemento gedat del size menos 1, pero era el menos 1, pero no sé qué. Mira, pon el menos 1 y cojo el último. Y si pongo el menos 2, cojo el anterior. Y no tengo que estar haciendo que si el size y restarle 1. Para nosotros, claro, tú eres desarrollador y sabes que las cosas empiezan en 0 y por eso le tienes que restar 1, pero realmente a la hora de leer el código, esto queda mucho más claro. No tienes que pensar como en el otro para ver qué hay ahí dentro. La groovy truth. La verdad en groovy. La verdad o qué es verdad es muy importante. Todo eso es falso. ¿Qué significa? Que null es falso. Que algo que sea nulo al evaluarlo con un if va a dar falso. Una cadena vacía de strings es falsa. Una lista vacía es falso. Un mapa vacío es falso. Y el número 0 es falso. Cualquier cosa que evalúe a eso va a dar false. Y por el contrario, un objeto arbitrario es true. Cualquier cadena de longitud mayor o igual que 1 es true. Una lista con al menos un elemento es true. Un mapa con algo es true. Y el 1 también es true. Esto es lo que nos permite. Esto en este caso nos permite, por ejemplo, un patrón muy común es yo voy a base de datos, me traigo una lista de usuarios y quiero hacer algo con ellos. Entonces, lo que podríamos hacer a lo mejor en Java sería, si la lista es distinto de null y la lista .size o .length es mayor que 0, hago algo. Vale. En groovy si la lista es null ya sé que es falso. Y si la lista no tiene tamaño, es falso. ¿Cómo escribes ese código en groovy? If lista. Y ya está. No tengo null pointers ni tengo que hacer nada. Si la lista tiene algo, entro por el if. Y si no, me voy al otro caso. Y otra cosa de la groovy truth es que además se puede customizar. Podríais implementar el método, creo que se llama boolean en vuestra clase y implementar como queráis que sea, cómo creéis que se comporte vuestra clase de cara a una comprobación de truth. Power Assets. Si hacemos un assert de esto, 2 más 7 por 5, como sabemos de matemáticas, es lo mismo que 2 por 5 más 7 por 5. Por tanto, este assert va a fallar. Lo que nos dice groovy es esto. Nos va sacando en cada paso los valores. 2 más 7 son 9, que por 5 son 45. 2 por 5, 10. Por otro lado, 7 por 5, 35, que son 45. Por tanto, es falso porque 45 es igual a 45. Esto se llama Power Assets. Se desarrollaron al principio en Spock, el framework de test, y molaron tanto que lo metieron en el core de groovy. Y un ejemplo mucho mejor, si usáis Spock, es algo como esto. Aquí tenemos un mapa, claves, nombre, edad e hijas con valores. Y yo quiero hacer este assert. Info, hijas, nombre, el primero, que es Adriana. No es Adriana, es Judith. Este assert falla. Y lo que nos dice Spock, para poder depurar cuando falla un test, es una cosa como esta. Esto de aquí abajo es lo que sale en la ejecución de Spock. Info, y te pone todos los valores. Hijas, se ha quedado solo con esto. Nombre, las dos listas de dentro, los dos mapas. El nombre, ya me está cogiendo solo el nombre de cada una de ellas. El primero de ellos, Judith. ¿Es igual a Adriana? No, falso. Por eso está fallando tu test. Entonces, aquí veis que es muy fácil saber dónde está fallando tu test. No tienes que poner print line, no tienes que poner puntos de ruptura y depurar. Te lo está diciendo, te está ayudando mucho a la hora de hacer test, de saber por qué te está fallando. Y además te dice cosas como esta. Son 14% similares y, bueno, yo son string, te los comparo y te doy esto. Realmente son un poco más parecidas porque, bueno, son mis hijas y ellas son hermanas. El operador Elvis. Este es el código, este es el operador ternario de toda la vida. Evaluamos una condición, interrogación. Si es true, me quedo con esto. Y si es falso, me quedo con esto otro. ¿Vale? Recordando la groovy truth, ¿vale? Si esto lo escribiéramos esto, no tenemos que hacerlo. Y si es cero, no tenemos por qué comprobar esto en groovy, ¿no? Entonces, este código en groovy más o menos sería así. Sé que si esto es nulo o es cero, va a ser falso. Perdón, si es true, me voy a quedar con esto, ¿no? Si no es nulo ni tiene tamaño. Y si no, voy a devolver una lista vacía. Entonces, claro, si estoy evaluando algo que es lo mismo que devuelvo, lo que puedo hacer es quitarlo. Quito este nombres y el dos puntos y la interrogación los junto. ¿Vale? Y se pone así. Y es Elvis porque si giráis la cabeza, ¿no? Parece un smiley ahí con el tupé. Entonces, aquí lo que estás diciendo es, si nombres es true según la groovy truth, en resultado voy a poner nombres. Y si es falso, voy a devolver lista vacía. ¿Vale? Comparamos. Safe navigation. Esto es otro patrón bastante común. Si la orden es distinto de nul, compruebo que orden.getCustomer sea distinto de nulo. Y si eso es distinto de nulo, compruebo que orden.getCustomer.getAddress sea distinto de nulo. Y luego lo imprimo o luego hago punto lo que sea, ¿no? Porque si cualquiera de estos pasos intermedios es nulo, lo que vamos a tener es un null pointer. ¿Vale? Este código en groovy se escribe así. Estamos aprovechándonos de dos cosas. La primera de los getters. No tengo que hacer getCustomer, puedo poner customer. ¿Vale? Si recordáis es lo mismo. Por debajo estoy llamando al getter. Y lo segundo es ponerle este que es el operador de navegación segura, esta interrogación. Y lo que está haciendo groovy es, ¿es orden nulo? Sí, te devuelvo nulo. No. ¿Es orden.customer nulo? Sí, te devuelvo nulo. Si no, te valoro lo siguiente. Entonces, como veis, vuestro código queda muchísimo más limpio y muchísimo más fácil de entender. Porque aquí se entiende, pero en algún caso la puedes liar y esto puede anidarse hasta el infinito. Closures. Closures son algo muy, muy, muy parecido a lo que ahora en Java tenemos con las landas, ¿vale? No son exactamente, conceptualmente no es lo mismo, pero básicamente viniendo de Java podéis pensar que es lo mismo. Tienen ciertos detalles, pero son casi como detalles de implementación. Las closures están en groovy desde el principio de los tiempos, ¿vale? Groovy ya tiene 11 años. Y una closure al final lo que es es un fragmento de código, ¿no? Que guardo en una variable. A, B, recibo dos parámetros y los multiplico. Y lo guardo en esta variable que se llama multiplicador. ¿Vale? La sintaxis en landas sería muy parecida, sería en paréntesis. El return aquí es opcional, igual que en las landas. No hay que explicitarlo. De hecho, cuando tenemos una línea solo, el return es mejor no ponerlo porque el código queda mucho más legible. Y la forma de usarlo, pues, llamándolo como una función más, multiplicador de dos y tres, pues, me da seis. Pero al ser una closure, tiene un método call que podemos hacerlo. La forma normal, vamos a usar esta, pero en ciertos momentos o cuando estás haciendo cosas de metaprogramación y demás, tener un método de invócame esto, te viene muy bien. Y si os fijáis, no están tipados. Recibe dos cosas, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que aquí estoy pasando un string y un número, un entero. Esto está llamando al asterisco, ¿no? Al por, que como os he comentado antes, está sobrecargado. Eso significa que en Groovy el método multiply está sobrecargado para un string y un entero y lo que hace es poner n veces ese string, de tal forma que tenemos ocho veces el igual. Para poner, yo uso mucho poner un print, comillas, punto, por cien. Y eso te pone un print de cien caracteres para depurar y cuando quieres tener ahí como en el código, en el output, los resultados, ¿no? Cuando estás buscando algo. Pero lo podemos tipar si queremos. No pasa nada. Pues ahora esto mismo solo va a aceptar enteros. Si le pasamos un string, vamos a tener un error diciendo que ese método no existe. O que no encontramos un método con una asignatura que sea un string. Y además, esta es una cosa que aprendí preparando la charla que no sabía que se podía hacer. Esta sintaxis es para pasarle un varax. Igual que en Java, punto, punto, punto. Y el nombre. En este caso numbers. Y de nuevo, no está tipado. Y la implementación es súmamelo. ¿Qué ocurre? Que la implementación para números es sumarlo. Uno más dos más tres da seis. Pero para A más B más C me da el string ABC. Porque no estoy poniendo aquí el tipo. Si pusiera el tipo, pues estaríamos en el caso anterior. ¿Qué más? Las closures y los métodos de Groovy tienen valor por defecto. Se le puede dar un valor por defecto a un parámetro. Entonces, aquí estamos diciendo que la B, el valor por defecto es 10. Si se lo pasamos, dos por tres sigue siendo seis. Pero si no lo pasamos, dos por diez da 20. Y métodos como función. Que esto es algo nuevo también que tiene ahora ya en Java 8. Imaginaros, la clase math tiene un método estático que es el logaritmo en base 10. Podemos, digamos, extraer esa implementación y guardarla aquí. Y la usamos. Esto es un ejemplo muy tonto. Pero cuando estás usando, luego lo vamos a ver, el API de streams y demás, el poder hacer las referencias a métodos es muy útil. Porque puedes tener toda tu lógica en un sitio y simplemente ir enganchando esos métodos. Y cosas que puedes hacer con closures. Esto es una lista de tres personas. El patrón este, map, filter, reduce, que en cierto tipo de programación es bastante común. Lo podemos hacer igual en Groovy desde el principio. Tenemos personas, buscamos todas las que la edad sea menor que 18 años. De ellas, devolvemos una lista en mayúsculas, las ordenamos y las unimos por comas. Entonces, esto lo que devuelve son los dos que son menores de 18 años, los ordena alfabéticamente, no le estamos personalizando y los pone en mayúsculas. Entonces, sería y lo une por coma. Adriana, coma, Judith. En esta operación tenemos paso a paso todo lo que vamos haciendo. Y como he dicho, si estamos hablando de Groovy closures, pues tenemos que hablar de las lambdas de Java 8. Las tenemos que poner un poco en comparación y en contexto. Entonces, esto es un código Java 8. Tenemos una lista, 1, 2, 3. Usamos el API de stream, mapeamos, cada elemento lo multiplicamos por dos, filtramos los mayores que tres y nos quedamos con el primero. Y si no hay ninguno, lanzamos una excepción. Esto es la sintaxis de Java 8 para hacer ese, digamos, puntuera función que antes comentaba Jero. Esa referencia a este método. Este código en Groovy es exactamente igual. Con las salvedades, ¿no? Puedo hacer esto, pero tengo mi sintaxis de listas. Y como veis, el API es exactamente igual. Stream, map. ¿Qué recibe el método map de Java 8? Una lambda. ¿Qué hago en Groovy? Pongo una closure. ¿Qué recibe filter? Una lambda. Pongo una closure. Find, or else throw. Y aquí, con el operador ampersand como antes, referenciamos al método. Como veis, exactamente igual. Todo lo nuevo que ha hecho Java 8 con las landas, todo, 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 se puede aprovechar desde Groovy con closures. Y con el API de streams, todo es exactamente igual. Simplemente la regla es, si veo una lambda, pongo una closure. JSON Builders. Estas son más cosas que tiene el lenguaje que proporciona. Imaginaos que queréis construir un JSON como este. O parecido, ¿no? Tenemos que nuestra aplicación tiene que generar un JSON. Java tiene sus APIs. O hay muchas bibliotecas que podríamos usar desde Groovy para generar JSON. Pero Groovy tiene builders para generar JSON. Tiene builders de JSON, de XML, de Ant, incluso, de Swing. Y esto se puede hacer así. Groovy JSON Builder, creamos una instancia. Y en Builder, como veis, básicamente es una traslación uno a uno. Builder.speaker, firstname Ivan, lastname Lope, dirección, conferencias, y builder.toPrettyString. ¿Por qué funciona esto? Obviamente, la clase Builder no tiene un método speaker. Y en ese método que no tiene, no hay un firstname. Esto funciona por el dinamismo de Groovy. Esto es todo dinámico y lo genera en runtime. En compilación no existe nada, pero lo puedes en runtime. Entonces, esta puede ser una de esas ventajas de, ¿y cuándo puedo utilizar Groovy para hacer esto? ¿En Java lo puedes hacer? Sí, claro. Te usas una biblioteca y te usas métodos para crear nodos y para añadir hijos. Y si estáis generando XML, en vez de JSON Builder, usáis XML Builder. El método no se llama PrettyString, se llama, no sé, build, XML o print, o no sé cómo se llama, y tenéis exactamente lo mismo en XML. Y en este ejemplo, esto es estático. Pero imaginaos que aquí en vez de poner speaker, ponéis una variable. Y aquí ponéis los valores que estáis leyendo de una base de datos. Y aquí, según si tenga dirección o tenga conferencias o tenga 17 valores más, vais cambiando ese JSON para cada uno de esos usuarios. De manera dinámica, con un código súper fácil de entender. Y hablando de XMLs y de JSONs, no sé si alguna vez habéis intentado parsearlos en Java. Parsear un JSON no es tan complicado, pero si habéis intentado parsear un XML en Java, es un poco tedioso, ¿no? Si a mí ahora me dicen, Iván, en el 2016, parseate un XML en Java, es como si me hicieran una cosa como esta. O esto. Es un dolor parsear un XML en Java. Yo no quiero tener que hacerlo. Es muy, muy verboso, muy costoso. Es un coñazo de mantener ese código y de tenerlo actualizado. Entonces, lo que os voy a enseñar es un ejemplo de un API JSON, porque como ahora todas las APIs son API JSON, es muy complicado encontrar un API XML. Pero el ejemplo de código es exactamente igual si tenéis un API XML. Este es el API de Open Weather Map, le dices el Eganés, y te da esta información. Entonces, lo que está aquí remarcado son con los elementos que me quiero quedar. Weather es una lista de elementos, few clouds, puede tener, imaginaos, few clouds and sunny, la temperatura, 8,21 grados, el país y la ciudad. Entonces, esos cuatro elementos los vamos a guardar ahí, porque eso es lo que yo quiero sacar de todo ese JSON que me ha devuelto ese API. ¿Cómo podemos hacer esto desde Groovy? Lo podemos hacer así. JSONSlarper es una clase que sirve básicamente para esto. Le pasamos una URL, un string to URL. Eso es un método que añade Groovy a todos los strings para generar una URL. ¿Podemos hacer nueva new URL y pasar al string? Claro que podemos. ¿Y qué hacemos con esto? New JSONSluper y le parseas esta URL. ¿Y qué está haciendo JSONSluper? Se está conectando a esta URL, se está bajando el contenido y nos está parseando el JSON y nos está devolviendo en este objeto response un JSON parseado. ¿Y qué significa parseado? Significa que básicamente un JSON es un mapa. Lo podemos ver desde Java como mapas con listas y con valores. Entonces, podemos acceder a ese JSON parseado así. Weather. ¿Dónde está weather? Response.weather. Como es una lista, quiero iterar todas. Collect. Y me quedo con la descripción y lo separo por comas. Si aquí hubiera varios elementos, ¿no? Como he dicho antes, few clouds and sunny. Pues aquí tendríamos todas las descripciones. ¿Qué más? El country. Response.sys.country. Lo tenemos. Temperatura. Response.main.temp. Y la ciudad. Response.name. Tal cual. No tenemos que hacer nada. Y como digo, si el API es XML, en vez del JSON slarper, usamos el XML slarper. Pero todo esto de aquí abajo es exactamente igual. Es dinámico. ¿Podemos hacerlo de otra forma? Sí, en Java. Podemos hacer un método, como digo, que te coja los nodos y hacer un get de cada nodo y get childs. Y todas esas cosas que seguramente algunos de los que estáis aquí habéis sufrido. Pues con esto no tenéis que sufrir más. Y bueno, esto. Y luego, además, lo podemos imprimir. Tiempo en ciudad, país, estal y daría, ¿no? El tiempo en Leganés, de España. ICU Clouds, 8,84. Leer un fichero. Esto, más o menos, es lo que necesitamos para leer un fichero en Java. Imprimir. Al final, yo lo que quiero es imprimir el contenido, ¿no? Un fichero de texto. Esto, mi compañero Miguel, que estudió aquí en la Carlos III, llama a esto, cariñosamente, lo llama truño del infierno. Porque es que es una mierda. Yo no quiero tener que escribir eso para, al final, leer el contenido de un fichero. Es, joder, un try. Hay una yo-excepción. Leo todos los bytes, que si UTF-8. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer esto. New file, futxt.txt. Y si le pongo un print delante o un content, lo tengo. Estoy leyendo un fichero y estoy imprimiendo su contenido. ¿Por qué no tengo que capturar yo-excepción? Por lo que he dicho antes, todas las excepciones en Groovy son unchecked. ¿Eso qué significa? Que aunque en Java tenga que capturar yo-excepción y lance una yo-excepción porque FUNO exista, en Groovy, si se lanza esa excepción, Groovy la va a grapear y entonces nos va a hacer o nos va a no obligar a capturarla si no queremos. Podemos capturarla y en función de vuestro caso de uso, lo podéis capturar o lo deberíais capturar. Pero imaginamos que estáis haciendo un script aquí, guarro, para leer un fichero, imprimir cuatro cosas y no sé qué. No lo queréis capturar porque sabéis que es tenisa y el fichero y que no va a fallar. Pues no lo pongo. Entonces, ves este código y te empieza ahí a temblar el párpado en plan, ¿y por qué he tenido que escribir todo eso toda mi vida? Y si queréis leer una URL es todavía peor. Fijaos el tamaño de la fuente, ¿vale? No me entraba en la slide. New Buffer Reader, New Input Stream Reader. ¿Alguien se acuerda de cómo leer esto? Cada vez que tienes que leer un fichero o una URL tienes que ir a Stack Overflow. Yo nunca me acuerdo cuál es el orden del Buffer, del Input Stream Reader, del Output Reader, del Cotever Reader. Para el final, y literando, lo cierro. Esto puede lanzar un malforme de excepción, un excepción. Total, yo qué sé, 35 líneas de código. No quiero hacer eso. A mí lo que me mola es esto. Print, comillas, la URL, punto tu URL, punto text. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que tenéis arriba. Se va a la página que le hemos puesto de este caso de Google. Como es un string y necesitamos una URL, usamos el método tu URL de Groovy y punto text. Y lo imprimimos por consola. Tal cual. Entonces, claro, dices, es que no quiero comparar y no quiero otro lealajaba, pero, claro, es que hay cosas que no para ya de enseñarme esto. Todo esto, todos estos métodos, por ejemplo, el tu URL, todo el tema de las colecciones, está en lo que se llama el GDK, el Groovy JDK. Y son un montón de métodos y de tipos y de cosas que va ampliando Groovy al JDK estándar que usamos en Java. Entonces, siempre podéis usar el JDK, pero en un mogollón de clases, creo que hay como más de mil métodos y nuevas clases, está, digamos, me sale la palabra en inglés, enhancement, improvement, está ampliándolas, mejorándolas con esos nuevos tipos, como, por ejemplo, el tu URL o sobrecarga de distintos métodos para multiplicar el string por el número y todo eso. Y aquí tenéis la URL de donde está, digamos, explicado todo lo que añade el JDK. Vale, pero es que yo aún quiero más. ¿Qué más cosas se pueden hacer con Groovy? DSLs. Imaginaos que queremos mandar un mail, ¿no? Una primera aproximación podríamos hacer esto. New mailer, seteamos todo, se entiende, ¿vale? No está mal. Lo podemos hacer un poquito mejor. Si usamos estos constructores fluidos o dinámicos o encadenados, pues podríamos hacerlos así. Y está bien, ¿no? Pero a mí me molaría más hacer una cosa como esta. Esto mi madre lo entiende. Lo anterior no lo entiende. Mail, a quién, el asunto, el cuerpo y los headers. Esto es un código Groovy de un DSL bastante sencillo, ¿no? Como veis aquí ya tiene la importancia el no tener que poner paréntesis. Tú, paréntesis. Subject, paréntesis. Pero cuando estás escribiendo un DSL es muy importante o queda muchísimo más limpio no ponerlo. ¿Cómo podemos implementar este mini DSL? Así. Estos son métodos. Esto recibe un bararx. Esto recibe un string. Este método body recibe un string. Y este recibe un mapa, ¿vale? Clave, dos puntos, valor. Este, digamos, sería la implementación. Bueno, aquí lo estamos imprimiendo por pantalla, por consola. Ponéis la implementación que queráis. ¿Y cómo enganchamos este Mail Composer a este mail que está aquí? Así. Método mail. Recibe una closure. Y con esta anotación a delegates, digamos que estamos delegándole la ejecución o el contexto de esa closure al Mail Composer que está aquí. De tal forma que básicamente va a machear este tú con este. Este subject con este. Este delegates tú es una anotación. Se usa sobre todo para los IDs. Con esa anotación, vuestro ID, vuestro IntelliJ de turno, os sabe mostrar todo lo que hay aquí dentro. Os va a encontrar tú, subject y body. ¿Y cómo hacemos que funcione? Recibimos una closure, ¿vale? Mail, esto, lo que está entre llaves, es una closure realmente lo que le estamos pasando. Es una buena práctica que cuando recibes algo no lo modifiques, ¿vale? En el tema de la inmutabilidad y demás. Lo clonamos. Y aquí jugamos un poco con la metaprogramación de Groovy, con el delegate y esto. Que básicamente lo que estamos haciendo aquí es el contexto tuyo de ejecución de este mail se lo pasas, se lo delegas a esta closure que está aquí. Entonces, con esto básicamente estamos enganchando las tres piezas. El DSL que usaría el usuario, la implementación y el mail, el método principal de nuestro DSL. Y con esto iba a terminar transformaciones AST. Como os he dicho antes, Groovy incluye más de 50 transformaciones out of the box. Que nos ayudan en el día a día. Por ejemplo, el método toStream. Si le ponemos a una clase addToStream, tenemos una implementación por defecto del método toStream. Que además se puede personalizar de muchísimas formas. La podemos personalizar, podemos cambiarlo como queramos. EqualSanHasCode, addDelegate, el compileStatic del que os hablaba para que ese código esté compilado estáticamente. Entonces, os quería enseñar ya como para terminar el ejemplo del EqualSanHasCode. No sé si alguno habéis usado, habéis implementado el EqualSanHasCode en Java. Si os habéis leído el libro Effective Java de JoshuaBlock, sabréis que EqualSanHasCode está en los items 8 y 9. Y ocupa casi 20 páginas del libro, el cómo se tiene que implementar un EqualSanHasCode. No es tan trivial como parece. Y si te lees el libro, dices, hostia, seguro que lo he estado haciendo mal mucho tiempo. Porque EqualS tiene que ser reflexivo, tiene que ser simétrico, tiene que ser consistente, no tiene que ser nulo. Si implemento EqualS, siempre tengo que implementar HasCode. Los atributos o los elementos que utilice para el EqualS, tengo que implementarlos para el HasCode, tengo que usarlos. Tiene ciertas reglas que no son nada triviales. Entonces, si lo habéis implementado, vuestro código puede acabar parecido así. No lo vais a leer. Tiene un name y un age, es lo único que leéis. Y aquí está el EqualSanHasCode y no he puesto los getter y los setter porque no entraban ya en la slide. Y tengo la fuente a 9. No quiero que lo leáis. Este código con el EqualSanHasCode implementado con las recomendaciones del Effective Java en Groovy se escribe así. Groovy.transform.equalSanHasCode. Ya, no tengo que hacer nada más. Solo tengo que usarlo. Y sé que la implementación está bien porque es la implementación, digamos, de referencia. Es la que está en el libro, en el Effective Java, y es la que se lleva usando siempre. Y sé que no la voy a estar cagando en algo que es muy importante como tener bien implementado el EqualSanHasCode. ¿Vale? Y con esto ya termino. Muchas gracias a todos. Estos son mis datos de contacto. Voy a subir las slides luego y voy a tuitearlo. Aquí tenéis un QR con esta URL. Si por favor tenéis 30 segundos, es un Google Form anónimo. Con cuatro preguntas muy rápidas y muy básicas para que me deis feedback de la charla. Como digo, es un cuestionario anónimo. Podéis decir que ha sido una mierda. No me voy a enterar. Si os gusta, decírmelo. Si no os gusta, por favor, también decírmelo porque me ayuda a mejorar. Y ahora ya, si tenéis alguna pregunta. Si tenemos un par de minutillos. Mira, yo uso Ruby on Rails y es totalmente igual prácticamente. Y te quería preguntar, o sea, ¿qué diferencia hay realmente entre Ruby on Rails que tiene casi todo y Ruby on Rails? Que, o sea, se nota que han cogido copias, o sea, los dos han usado lo mismo. ¿La diferencia principal? Sí, la JVM. O sea, es la diferencia. Es una diferencia muy importante, ¿eh? Pero Ruby también tiene una para compilar a JVM. Sí, pero JRuby no va igual de rápido. No va igual de, no es lo mismo usar JRuby que usar Ruby, por ejemplo. Ni Java. JRuby y Jiton no están a la misma altura que Scala, Ruby, Closure y el propio Java. Está en un escalón menor. No es lo mismo. Puedes usarlo, pero no te va a ir igual. Y usar Ruby como tal es un buen lenguaje, pero tiene sus limitaciones. Y si hablamos de hilos, hablamos de concurrencia, en la JVM eso está resuelto desde siempre. Ruby, perdón, Ruby, Python, tal, no lo tienen tan bien resuelto. Vale, gracias. Nada. Bueno, lo primero es felicitarte. Creo que no soy la única persona friki con una aventuras. Gracias. Y lo segundo es preguntarte. Has comentado que si quitas el private de las variables, se generan directamente los getes y los setes. ¿Hay alguna forma de hacer que solo se generen los getes para esas variables? Sí, no recuerdo cuál, pero se puede hacer. Igual que puedes, por ejemplo, hay otra anotación que puedes ponerlo a t-mutable y te genera igual. Tirando de cómo tiene que ser algo in-mutable según el efectivo Java, te genera esa implementación de objetos inmutables. Y hay otra igual para esto. No lo recuerdo, pero sí se puede. Exacto. Nada. Bueno, gracias por habernos contado a los programadores Java como es Ruby. Yo creo que muchos vamos a salir de aquí intentando probarlo. Y te quería preguntar, ¿con qué herramientas recomiendas? ¿Eclipse crees que tiene buen soporte o tenemos que tirar a IntelliJ ya directo? El mejor soporte es IntelliJ. Yo he usado mucho, mucho tiempo Eclipse. Y con Ruby no funciona tan bien. La ventaja de... No, la ventaja. IntelliJ, la Community Edition, tiene soporte para Ruby. O sea, no tienes que pagar la Ultimate para tener Ruby. Si quieres usar otros frameworks y otras cosas, puede que necesites la de pago. Pero la Community tiene soporte de Ruby. Allí. Hola, buenas. Bueno, viendo todo esto, supongo entonces que desarrollo móvil nativo podemos hacerlo con Ruby también. Sí, desde hace año y medio largo se presentó hace... Sí, en la GreatConf de Copenhague de hace dos años. Digamos que en el escenario, un Cedit Champó, core developer de Gruby, mergeó en directo el pull request que, digamos, hacía que Gruby funcionase en Android. Y es, básicamente, tenéis todas las ventajas. De hecho, Android es un buen ejemplo porque en Android no se puede usar Java 8. Hay bibliotecas, no sé cómo se llama, RetroJava, RetroLanda o algo así, pero no es lo mismo. Y hay gente que yo conozco que les ha fallado, que tiene ciertas cosas. Entonces, el Java que escribes en Android es Java 6. Es una mierda, ¿no? Quieres escribir eso. Con Gruby, todo esto, lo que enseñaba Jero en su charla, ¿no? Cuando tenías un método que tenías que implementar el Action Listener y tenías que implementar ese método con esa clase estática Inner, con Gruby pones una clóssula y te funciona. Entonces, la respuesta es sí, se puede usar Gruby. Y desde hace, al poco de dar el soporte, el New York Times sacó una oferta de empleo en la que buscaban un desarrollador Gruby con conocimientos de Rx para su nueva aplicación Android. Y 6, 8 meses después salió la aplicación móvil del New York Times, que no estamos hablando de cualquier periódico. La aplicación Android del New York Times está hecha en Gruby, con Rx, Java y todas estas cosas nuevas que ahora están muy de moda. Bueno, yo te lo voy a poner un poco para que me digas que sí. Mi punto de entrada para probar Gruby ha sido básicamente Gradle y Spock. Pero debo reconocer, Spock me convenció Andrés Viedma en la charla que dio en Madrid-Jack, pero me decepcionó un poco el soporte que tiene para los IDEs. Cuando tú haces TDD y haces el test... Antes de tenerla, por eso te digo que me digas que sí. Me alegro que me hagas esa pregunta. Cuando tú haces TDD y haces primero el test antes de tener la clase, realmente, claro, vuelves loco al IDE porque le dices, quiero ahora que me crees, esto no compila, claro, estoy haciendo TDD, créame la clase. Te voy a llevar la contraria. Claro. En Codemotion hace tres meses, él estaba, di una charla de Spock para programadores Java. Básicamente, todo el código que testeaba era Java y lo testeas con Spock. Spock es un framework de test para testear aplicaciones Java y Gruby. Spock está escrito en Gruby. No está escrito en Gruby. Se aprovecha la sintaxis de Gruby, ¿vale? Y usa Gruby. Entonces, yo programo código Gruby y yo hago TDD. Y yo uso IntelliJ y yo le pongo la clase y me lo marca en rojo y le digo, créame nueva clase y fállame el test y créame el nuevo método e implementamelo. Se puede hacer. Tu IDE te tiene que dar soporte. Por eso digo, Eclipse, desde hace bastante tiempo el plugin de Eclipse de Gruby está un poco ahí en tierra de nadie, pero con IntelliJ funciona muy bien. Y lo puedes usar. El vídeo de la charla está grabado en el canal de Madrigug. Si buscáis en Google, Madrigug, YouTube, está en nuestro canal y están todas las charlas grabadas. Esa charla está grabada, la podéis ver y ya te digo, sí se puede. Hola, muy buenas. Quería preguntarte si yo lo que veo es que esto es una versión mejorada de Java, que es todo muchísimo más simple. El código y todo, ¿por qué no se ha dejado de programar en Java y se ha pasado al Gruby? Que hay un miedo al cambio exactamente. Sí, por dos razones principalmente yo creo. Una es el miedo al cambio y también depende del tipo de empresas. Imagínate en un ministerio que llevan haciendo todo desde hace la vida de esa forma, es más difícil cambiarlo. Otro motivo que había al principio era porque la gente decía que Gruby era lento. Y es cierto, las primeras versiones de Gruby eran lentas y eran muy lentas en algunos casos por todo el dinamismo, pero desde la versión 2.0, en la 2.0, en la actual la 2.4, ¿vale? En la 2.0 de hace dos, tres años metieron la anotación esta Compile Static. Y en las últimas versiones esa anotación se está usando mucho. Mucha, mucha, mucha gente la estamos usando. Funciona muy bien. Y como digo, el bytecode que genera es prácticamente el que generaría el programa Java equivalente, ¿vale? No es exactamente el mismo bytecode, pero es el equivalente. De tal forma que el rendimiento de ese código Gruby es exactamente, básicamente igual que el código Java. Puede que tengas un pequeño más overhead, sí. Pero realmente, si haces, sobre todo, la mayoría de la gente hacemos aplicaciones web. Tu tiempo no se va en que tu código tarde tres milisegundos más. Se te va en ir a la base de datos, se te va en ir a la red, se te va en la latencia de no sé qué. Entonces, el código de botella normalmente, en la mayoría de los casos, no lo tienes ahí. Lo tienes en otros sitios. Y esa latencia es la misma para ti, si usas Java que si usas Gruby. Entonces, pero la gente tiene miedo al cambio, sí. Es una pena. El caso que dices de que todo siempre se ha hecho en Java, tienes la posibilidad, por lo que han mostrado, tienes la posibilidad de tú meter ese código Java y a partir de lo que tenías ya hecho, si quieres implementar nuevas cosas, empezar a hacerlo en Gruby. Exacto. Sí, sí. Una forma muy buena... Hay exactamente... Cambio de mentalidad y que a lo mejor a la gente no le apetece o a lo mejor a ti te apetece como desarrollador, pero a tu jefe dice, no, yo no quiero eso, entonces no puedes. Una forma muy buena de meter Gruby en un equipo es a través de Spock. Porque es código de test que no es lo mismo. Dices, hostia, yo no me fío de Gruby para código de producción. Bueno, pues mételo en los test, le vas cogiendo el gusto, que verás cómo al final acabas con código de producción en Gruby. Bueno, gracias. Nada. Vale, has puesto el caso del ministerio, ¿vale? Yo no pertenezco a ningún ministerio, pero sí que me parece interesante. O sea, ese ministerio puede ser que tenga aplicaciones antiguas, desplegadas en versiones antiguas de Java, no sé, 1.4 o tal, con servidores... WebLogic y JVos y cosas ahí. Antes de WebLogic. Pues Fisk. Entonces, o sea, ¿cómo se podría plantear una planificación para que cambiar... ¿Qué compatibilidad hay entre versiones de Java y versiones de Gruby? Para si esa aplicación está corriendo en un servidor con Java 1.4, y dices, bueno, pero no la quiero cambiar de servidor porque ya quiero cambiar de... Ya quiero, tengo que comprar servidor de WebLogic, pero no quiero cambiar servidor de WebLogic porque solo tengo esto y no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Puedo modernizar esas aplicaciones con código Gruby? ¿Va a funcionar? Te voy a hacer una pregunta mejor. ¿Qué necesito antes de decir, a ver, esas aplicaciones que tengo tan antiguas... No, no. Primero hay que pasarlas a un WebLogic con Java 6 y luego ya las paso a Gruby. No puedo hacerlo así. Te voy a hacer una pregunta mejor. Por favor, tienes Java 1.4, preocúpate primero de emigrar a Java 1.8. Y luego ya hablamos de cambiar a Gruby. Si tienes Java 1.4, lo siento, tienes un problema. Java 1.6 lleva deprecado desde hace cinco años, seis. Java 1.7 ya lleva año y medio largo deprecado. O sea, Java 1.8 es de marzo de 2014, ¿vale? Dos años. Obviamente, cuando sale Java 1.8 en marzo de 2014, la gente no se vuelve como loca a ponerlo en producción. Pero ya han pasado dos años. De hecho, realmente, empezar un proyecto nuevo en 2016 con algo que no sea Java 1.8, Java de JVM, ¿vale? De versión de plataforma, no tiene sentido. Entonces, claro, si tengo un WebLogic, un Westphere o un algo muy antiguo con Java 1.4, tienes otro problema. O sea, Gruby funciona desde Java, las últimas versiones desde Java 1.6. Con Java 1.4 es que no te va a funcionar nada. Vale, o sea, no se puede implementar en esas versiones antiguas con Gruby. Pero claro, es que Java 1.4, ¿cuántos años tiene? Es muy, muy, muy... Claro, ya te digo, Java 1.6 todavía... Gruby soporta Java 1.6. Entonces, otra cosa es que si tú no puedes usar Landas porque no puedes pasar a Java 1.8, tú puedes usar Gruby con tu Java 1.6 y puedes usar las Closures. Es otra alternativa. Muy bien. ¿Una pregunta más? Pues nada. No os vayáis un segundo, venga. Voy a hacer una foto. Y ya... Tengo aquí unas chapas y unas pegatinas. Y ahora la cogeis. Tenéis que decir Gruby. Gracias. Pues nada. Muchísimas gracias, Iván. Una charla interesantísima. Y creo que has despertado... Y bueno, chicos, saber que esta tarde tenemos un after party después de la entrega de premios. Así que todos los que vengáis a la entrega de premios y no podéis entrar y esperar, después os podéis venir a tomaros una cerveza por parte de la organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.